Está lista la ciclopista del periférico. Deportistas ya pueden recorrer este circuito, bueno, deportistas y quienes la usan para efectos de movilidad. Este tramo recién rehabilitado desde Camino Real a Cholula hasta la prolongación de la 14 Sur. Se instalaron luminarias en 645 puntos. Se colocó señalética vertical y horizontal. Se reemplazó el mobiliario urbano. Este proyecto tuvo una inversión de 65 millones de pesos. Durante la inauguración, el gobernador Sergio Salomón Céspedes hizo hincapié en la importancia de practicar deporte. Entonces tiene varios componentes. El tema deportivo, un tema cultural, sin dura. Un tema que tiene que sembrar bases muy firmes en la juventud para que crezcan con hábitos. Pero el otro que a mí me encanta es que se pueda hacer en familia. Así es que para toda la gente de Puebla, aquí es como se invierte el dinero. Gracias.